¡Nada! ¿Cómo son? ¡En Wenda! Dame una. A ver si con el cambio. ¡En Wenda! ¡En Wenda! ¡Vamos! Todo esto puede ser tuyo si tú quieres. Sí. Solo tiene que venir a mi apartamento que está aquí al lado y... y es todo. Pero, ¿y mi esposo? Tranquila, lo puedes dejar ahí que no le va a pasar nada. Dice una vueltisa. Bueno, pues vamos que sea rápido. Pues vamos. ¡Vamos! 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 A ver, ya dame lo que me ofreciste. Ustedes, la mujer, solo piensan en el dinero. Claro. Yo pensé que con lo que hicimos eras feliz. Pero, ¿sabes qué? Si lo volvemos a hacer, te lo puedes llevar todo. Es que la verdad no puedo. Mi esposo tiene demasiado rato solo ahí. No le va a pasar nada. Nadie se lo va a robar. No lo sé. Mira, puede ser todo tuyo. Solo tenemos que volver a hacerlo. ¿Pero todo? Claro. ¿Acaso no te gustó lo que hicimos, Juan? Está bien. Está bien. Mira, será todo tuyo. Todo. ¿Ya viste que no le pasó nada? Sí, pero tiene mucho rato ahí solo y en el sol. Bueno, yo creo que ya tú no deberías ni de preocuparte por andar arrastrando un paralítico. Ya tiene lo que quería. Tiene suficiente dinero ahí. Yo creo que ya tú no lo necesitas. Tienes razón, sí. Pero lo único importante de todo esto es que tengo mucho dinero para comprarme lo que yo quiero. Eso sí, porque te ganaste cada centavo. Sí. Bueno, lo que... Solo cuando necesite ya sabe dónde estoy, solo tiene que avisar y venir para acá. Está bien. Ya mire porque estás solo ahí. Está bien. Bye. Bueno, aquí está. ¿Qué? Yo ni te entiendo. ¿Qué? Yo ni te entiendo. Que tú me estabas esperando. Yo no te entiendo. No me acuerdo. Bueno. Mira, la verdad es que ya yo estoy cansada de estar bregando contigo. Un bueno para nada. Ya yo estoy harta. No, no. ¿Sabes qué? Se acabó esto. Mira, te voy a dejar dinerito ahí para que puedas un taxi. Bye. Bye. No. 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 ohohohoho Dios mío, pero ya casi no me queda dinero Por estar comprando Pero no importa Me tocará llamar a mi mirita de oro Claro Eh, taxi En vez de ir a donde le dije Por favor, vamos a la calle, Luis Voy a llamarlo Pero ¿por qué no contestas? Bueno, igual le caeré de sorpresa ¿Cuánto es? 50 Mira, te quedas con el cambio Gracias ¿Me puede dejar taxi, por favor? Ok, señora Gracias Ay, señor ¿Usted sabe si se encuentra el señor Darlene? Soy yo Vení a verte, ya te extrañaba No me venga con cuento Aunque veo que has sabido aprovechar el dinero que te di Y si estás aquí es porque te quedaste sin dinero nuevamente Pero si quieres dinero, yo te puedo dar, pero hoy no tengo mucho deseo de hacer nada Bueno, ¿y qué te pasa? Bueno, ¿y qué te pasa? Pues, últimamente... Darling, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? ¿Qué tengo? ¿Qué tenemos? ¿Tenemos? ¿Por qué dices tenemos? Porque la enfermedad que yo tengo se transmite Y tú Te acostaste conmigo sin protección No, eso es mentira Tenemos VIH No Sida No, eso es mentira Bueno, pues, si no me cree Hazte una prueba Y verás que no te estoy mintiendo Porque las mujeres como tú Terminan así, como yo Las mujeres que solo piensan en dinero Y sabrá Dios con cuánto hombre te acostaste después de mí Mira, ¿sabes qué? Yo mejor me voy, estás hablando muchas cosas Te viste haberte quedado con el que vendí empanada ¿Una limosna, señor? Random ¿Cómo es que puedes caminar? Lo que pasa es que durante todo este tiempo Me sometí a varias cirugías Y a una muy buena terapia La cual me ayudó a recuperarme al 100% Pero por lo que veo A ti no te fue nada bien Pero mira El destino nos juntó otra vez Y es para siempre Y ahora tú puedes caminar Bueno, Leslie La verdad es que El destino nos separó, fue Y por una buena causa Pero, bueno Ya yo debo de irme a mi empresa Y espero que te vaya bien Está bien Bueno ¿Cómo te voy a negar la ayuda Si aquella vez Tú me ayudaste también? Mira Mira No sé para que tomes un taxi ¿Cuál es? Haz ¿Qué tal es? ¿Vamos? ¿Qué tal es? ¿Vamos?